La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sembom, indicó que el transporte público que administra el gobierno capitalino, entre ellos Metro, Metrobús, Trolebús y RTP, no incrementarán sus tarifas este 2019, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina, afirmó que el metro es uno de los más baratos del mundo, además de que los transportes eléctricos y algunas rutas de RTP, red de transporte público, han mantenido sus precios. No te pierdas, a partir de marzo, cambio de fotomultas a fotocívicas CDMX, cambia verificación, dejan a voluntad la inspección mecánica, apuntó que el Plan Integral de Movilidad de. Su gobierno contempla obras viales importantes pero, la apuesta mayor es mejorar el transporte público, ya que 80% del espacio público lo utiliza este tipo de movilidad, lo que incrementa el tiempo de traslado de la ciudadanía. Seinbaum, paro afirmó que desde el inicio de su administración se han reincorporado 20 autobuses de RTP que permanecían en talleres, por fallas menores, así como 6 trenes del metro que tenían hasta 2 años parados. Por otro lado, la jefa de gobierno señaló que a finales de enero se analizará la incidencia de accidentes con el cobro de las foto, multas y sin ellas, a fin de conocer su impacto. ¡Gracias!